La función de relación. Recordemos que todos los seres vivos tienen la función de relación, la de nutrición y la de reproducción. La función de relación es aquella que permite al individuo dar unas respuestas adaptativas a los estímulos que va a recibir. La función de nutrición permite al individuo obtener moléculas que le van a servir para formar su propio cuerpo y para desarrollar todas sus funciones vitales. Y la función de reproducción es la que permite al individuo tener descendencia. Veamos con un poquito más de detalle la función de relación. La función de relación permitirá a un individuo recibir un estímulo que puede ser interno o externo, interpretarlo y darle una respuesta adaptativa, una respuesta correcta, una respuesta que le permita seguir sobreviviendo en el medio en el que se encuentra. Para poder llevar a cabo esto, serán necesarias estructuras o moléculas que puedan captar esos estímulos. En el caso de las plantas que no tienen sistema nervioso, presentan unas células receptoras de los estímulos. Por ejemplo, ¿no te has fijado que los girasoles siempre van girando hacia donde se encuentra el sol? En realidad, lo que están haciendo es producir una respuesta a la intensidad de luz. En definitiva, lo que vemos es que las plantas podrán responder a estímulos. Y ya sabemos que uno de los más conocidos es la respuesta al estímulo de la luz. En el caso de los animales, que sí presentamos un sistema nervioso, vamos a tener para captar los estímulos los sentidos. El sentido del gusto, el olfato, la vista, el oído y el tacto. Para interpretar esos estímulos recibidos, ordenar esa información y dar las órdenes pertinentes, tenemos el cerebro. Y para ejecutar esas órdenes y dar una respuesta correcta, tenemos los músculos. Veámoslo todo junto. Un individuo, sea planta, animal o cualquier otro ser vivo, va a recibir un estímulo. En el caso de una planta, tendremos moléculas dentro de las células que son las encargadas de captar el estímulo. Es decir, habrá moléculas encargadas de captar la luz, moléculas encargadas de captar la gravedad, moléculas encargadas de captar la presión. En el caso de los animales, tenemos un sistema nervioso y unos órganos de los sentidos. El tacto, lo tenemos en la piel, el olfato, en las fosas nasales, la vista, en los ojos, el gusto, en lengua y boca, y el oído, en la oreja, oído medio y oído interno. Una vez que este estímulo se ha recibido, tenemos que interpretarlo. Serán moléculas, en el caso de las plantas, las que interpreten ese estímulo. Y en el caso de los animales, tenemos el cerebro y el sistema nervioso. Interpretada la información, debemos dar una respuesta, a ser posible, una respuesta correcta que nos permita adaptarnos a nuestro entorno y, por lo tanto, seguir viviendo, seguir sobreviviendo. Las plantas, tendrán moléculas especializadas para dar esas respuestas. Y en el caso de los animales, muchas veces, quien da las respuestas son los músculos. Por ejemplo, el estímulo de la luz en los ojos. Si a mí se me apunta a los ojos con una linterna, yo lo que voy a notar es rápidamente el estímulo, luz en los ojos. Voy a interpretarlo, o sea, me molesta y me da ya en los ojos. ¿Qué voy a hacer? Cerrar los ojos. Esta será la respuesta. Veamos con un poquito más de detalle qué es lo que ocurre. Ahora no nos vamos a centrar sólo en nosotros como individuo, sino en lo que ocurre en nuestros propios ojos. Recibimos el estímulo, que es la luz en los ojos. ¿Qué va a hacer nuestro ojo? En el momento en que detecta la luz, va a reducir el diámetro de la pupila, con la intención de que entre menos cantidad de luz y le moleste menos. Pero como sigue molestando, terminará el ojo cerrando sus párpados e impidiendo la entrada directa de la luz. ¿Y en una planta? ¿Cómo puede hacerlo una planta? La planta también responde. Evidentemente no nos parece tan sencillo porque no tienen un sistema nervioso. Pero todos sabemos que en una planta responde a la luz. Y responde de manera que el tallo irá dirigiéndose siempre buscando la luz, mientras que las raíces responden huyendo de la luz. Por eso la raíz va hacia abajo y los tallos van hacia arriba. El estímulo es la luz solar. La interpretación que hacen las células del tallo es que esa luz solar hay que buscarla. Mientras que lo que hace la raíz es, detecto la luz, no me gusta. La respuesta es, el tallo crece a favor de la luz, buscando la luz, mientras que las raíces crecen en contra de la luz.